Expresar mis emociones a través de la pintura y escultura, para mí es la emoción es la misma. ¿Qué me lleva? Pues el observar, el estar rodeada de gente, el conocer en donde yo me muevo, mi medio ambiente, porque a mí lo que me hace, lo que me ha hecho toda la vida expresarme es el mundo en que yo vivo. Nunca trato de salirme de mi ambiente, nunca trato de parecer lo que no soy, siempre rodeada del mundo en que yo vivo, es exactamente lo que me lleva a inspirarme, vamos a decir, o a querer hacer algo de lo que yo estoy viviendo. ¿Cuándo nací, yo creo? Pues cuando nací, yo creo, porque siempre me ha gustado hacer eso. Cuando yo era niña, como todavía creo que es lo mismo, la mamá te mete a estudiar diferentes cosas y yo no duraba, vaya, sí entraba a las clases, sí me exponía a conocerlas, pero no duraba hasta que encontramos una maestra de pintura y ahí sí ya nunca jamás me quise salir. Entonces mi primer cuadro lo tengo firmado cuando tenía 11 años. Todos los personajes que me inspiran y que tengo en mis cuadros son cosas que me rodean y además es como muy fácil porque no los tengo que ir a buscar. Estudié mucho tiempo dibujo natural, entonces teníamos modelo, entonces llegas a prenderte de memoria el cuerpo, entonces ya ahorita no se me dificulta de ninguna forma tener un modelo para poder trabajarlo. Entonces tengo la facilidad de que lo que yo vea, puedo llegar y hacerlo. Pues yo creo que todas las épocas las he vivido con gusto, las he podido disfrutar y la verdad a mí es a la que me interesa vivir esos momentos, esos momentos que yo los pueda resolver, que esté contenta, que disfrute con lo que hago. Yo no puedo decirte, ay, en 1980 me fue bruto. No, me fue bruto siempre, o sea, siempre, porque es tu actitud, es como tú quieras llevar aquellos momentos de tu vida. Mi definición del arte es muy simple. Sin el arte no podemos vivir. El arte es una necesidad para toda la gente, no solo para los que creemos hacer arte, sino para todos los momentos de la vida. Si tú estás con algo que a lo mejor para ti es arte eso, pues qué padre. Pero a lo mejor para mí no es arte eso. Entonces yo creo que eso es muy efímero. Gracias. Altyazı M.A.